Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Según datos de la encuesta nacional de población privada de la libertad, arrojó como resultado que las detenciones realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas se llevaron a cabo con mayor grado de violencia, en comparación con las detenciones realizadas por elementos de seguridad pública. Revelando también que los porcentajes de violencia y tortura son considerablemente mayores cuando se trata de personas detenidas por militares. Se encuentra un patrón similar con la violencia psicológica. Aquellas personas detenidas por militares reportan un 10% por encima del resto haber sido amenazados con que se les levante cargo falsos. También es más común la presión para denunciar a alguien entre detenidos por las Fuerzas Armadas. Las personas detenidas por militares reportan además haber sido aislados, desvestidos o sufocados considerablemente más que el otro grupo. El estatus actual de esta propuesta de dictamen no garantiza el respeto íntegro de los derechos humanos de los detenidos, ni se especifica un protocolo de actuación en materia de la celeridad de la propuesta a disposición ante la autoridad competente, así como un registro de las detenciones. Recordemos que las causas de liberación de muchos delincuentes sorprendidos en flagrancia se debe a errores, a la integración de las averiguaciones previas, por lo que la ciudadanía no cuenta con plenitud de la garantía de seguridad jurídica. Con la presente reserva, le apostamos al fortalecimiento de la legalidad, estableciendo que los detenidos deben ser puestos sin demora y exclusivamente ante autoridades civiles, apelando al respeto de sus derechos humanos y generando un registro de su detención. Esta prescripción pretende, evidentemente, proteger la libertad del individuo, quien según el texto constitucional no podrá ser afectado de manera arbitraria y de forma prolongada en su libertad, disminuyendo al mismo tiempo situaciones de riesgo a su integridad derivado de la retención por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de su detención. Nuestro compromiso como grupo parlamentario del PRD es de salvaguardar las garantías otorgadas por la Constitución y al mismo tiempo procurar la paz social, evitando que se repitan patrones de combate al crimen basado en detenciones arbitrarias y actuaciones fuera de la legalidad de los cuerpos que deben porvernos de seguridad pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.